Fíjate que no, la educación no se puede privatizar. Sin embargo, creo que hemos avanzado, que vamos a seguir avanzando y que me da muchísimo gusto, como lo vengo diciendo, que los maestros son como los doctores, como los abogados, que tienen que estar actualizados, que tienen que estarse capacitando y así sacar a este país adelante. ¿Esperan ustedes algún tipo de protestas o manifestaciones de los maestros? ¿Cómo lo van a tomar ellos? No, fíjate que no, no creo, ha estado en cuestiones a nivel nacional, ha estado tranquilo y sabemos todos que es lo mejor para el bienestar de todos los ciudadanos.